Hay dos tipos de movimiento, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme entre aceleradas. El movimiento rectilíneo uniforme cambia la posición de forma homogénea, de forma que podemos definir la velocidad media como el incremento de la posición, es decir, el desplazamiento entre el incremento de tiempo. ¿Vale? La variación de R es el... Hasta luego, sí. Sí, porque es una posición, ahora es un vector, son dos cosas. Tu antes la he dado con una, ahora son dos, por eso le pongo que es un vector. Vector. ¿Te hago un ejemplo de aquí? No. Sí, te hago un ejemplo de aquí, no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Te dicen las componentes cartesinas del vector de posición de un móvil que describe una trayectoria de curvilínea plena son 2,4 en el instante t igual a 2. En t igual a 2 es 2,4, ¿vale? Y en t igual a 3 es 3 menos 3. Esto sería la posición 0, o inicial, y esto la final. Esto sería el tiempo inicial y el tiempo final. Y te piden la velocidad media, ¿vale? Solo tendría que aplicar la fórmula. ¿Ok? Sería... 3 menos 3, menos 2, 4, partido 3 menos 2. Como 3 menos 2 es 1, me queda 3 menos 2, o sea, esta menos esta. 1, menos 3, menos 4, menos 7. Ese es el vector velocidad media. Pero es un vector. Yo no entiendo cómo hay un vector... ¿El qué? La velocidad media, si me presenta, 1,7. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes tú la velocidad, qué velocidad es? 1, menos 7, es esto. Puede ser la velocidad. ¿En metros por segundo? En metros por segundo. Recorre un metro para la derecha y 7 para abajo en un segundo. Eso es lo que quiere decir. ¿Lo podrías expresar también así? A mí me gusta así también. 1, y menos 7, es otro. ¿Vale? Una cosita. Yo te dejo que la copie y luego hacemos la otra.